Pues hola, buenas tardes a todos. Intentaré ser lo más breve posible. Yo les voy a dar unos pequeños datos de resultados y retos que ha tenido Ecovidrio en este último 2015 y lo que tenemos previsto hacer en lo que llevamos en 2016 y lo que nos queda todavía. Sobre nosotros, pues decirles que Ecovidrio es la entidad gestora de un sistema integrado de gestión de los residuos de envases de vidrio. Somos una entidad sin ánimo de lucro que nos subvencionamos por la aportación que hacen las empresas envasadoras en el denominado punto verde y la venta del propio material. Gestionamos de una forma eficaz y eficiente todos los residuos de envases de vidrio que se depositan dentro de los contenedores en todo el territorio nacional, ofreciendo un servicio público y universal, basado siempre en los principios de la economía circular. Nosotros nos gusta que sepan que somos los de los contenedores verdes, aunque a veces esos contenedores acaben disfrazados o vestidos de algún taje típico de algún festival, de fiesta de magos o romería. Las funciones principales de Ecovidrio son los tres pilares fundamentales que tenemos, son la de reciclar, prevenir y sensibilizar. Reciclamos todos los envases de vidrio que se depositan en todos y cada uno de los contenedores que se encuentran en todo el territorio nacional. Lo hacemos desde la manera que conseguimos grandes beneficios medioambientales. Intentamos prevenir en la generación de residuos colaborando con las empresas envasadoras, buscando reducción de la generación de los residuos que se puedan poner en el mercado. En los últimos años se lleva trabajando la reducción en peso de los envases de las principales botellas, ya sean de cerveza, sidra, vino. Y tenemos una parte muy importante que siempre es la sensibilización de la población del ciudadano y también del sector ORECA. Trabajamos concienzudamente en informar sobre todo a los establecimientos de la importancia que tiene separar y reciclar sus envases de vidrio. En Canarias, el reciclaje del vidrio se cierra a su círculo. Es decir, que el vidrio de las Canarias, que se encuentra en las palmas de Gran Canaria, bueno, en la isla de Gran Canaria, perdón, se encarga de volver a producir nuevos envases de vidrio a raíz de todo ese vidrio que se deposita dentro del contenedor, una vez este es tratado y limpiado. Durante los últimos seis años, la recogida de vidrio en Canarias ha aumentado casi un 30%, igual que el reciclaje, que los kilos de media por habitante que reciclamos aquí, que actualmente nos encontramos por encima de la media nacional. Llevamos ya dos años estando por encima de la media nacional. En el último año, en el 2015, pues reciclamos 33.190 toneladas de envases de vidrio, supuso un 6% más de crecimiento respecto al 2014. Son 15,8 kilos por habitante y una media de unos 60 envases por persona. Fuimos la comunidad autónoma, la octava comunidad autónoma que más creció el año pasado. Contamos con un parque de contenedores que supera bastante la media nacional. Tenemos un contenedor por cada 188 habitantes, cuando la media nacional se encuentra, uno de los 130. Es evidente que esto facilita la labor de reciclar de cada ciudadano a la hora de encontrar un punto donde depositar sus envases. Y creemos ferramente en que tiene que haber más contenedores para que la gente tenga más facilidad a la hora de reciclar. Respecto al nivel nacional, a pesar de que el consumo de los envases de vidrio ha caído un 3% en los últimos años, según los datos que nos dan las principales empresas embotelladoras, el reciclaje de vidrio ha crecido un 7%. Si eso quiere decir que la labor que estamos realizando día a día, pues está dando su fruto. Y que cada vez lo intentamos hacer mejor. La recogida en el territorio nacional, pues 15,5 kilos por habitante, supuso un 4,4% de incremento respecto al año anterior, unos 59 envases por persona. Y con este dato tenemos que se están reciclando a nivel nacional, según los datos estimados que tenemos en el 2015, pues sería el 70% de los envases de vidrio que se ponen en el mercado anualmente. Según la tasa del magrama, que es del 2013, porque los datos se publican con dos años de retraso, pues estaríamos en un 67,4%, que está bastante cerca de lo que nos empieza a exigir para el 2020, que se nos pide un 70% de reciclaje en bases de vidrio. Los ejes de actuación que llevamos actualmente en Canarias, donde más hemos puesto un foco desde el año pasado, fue sobre todo un proyecto muy importante que sacamos, que es el proyecto Glass Star, encaminado principalmente a los establecimientos hoteleros de Canarias. Hay que tener en cuenta que el 40% de los envases de vidrio que se generan en Canarias vienen de estos establecimientos. Entonces, hicimos una campaña enfocada al 99% de los establecimientos hoteleros, en el que se obtuvieron, de los datos de las encuestas, obtuvimos una entrega de más de 8.200 cubos adaptados, entregamos cubos de 120 litros de manera gratuita a los establecimientos que así lo quieran, y este cubo se engancha de una manera mecánica a un contenedor especial adaptado, de los cuales hemos colocado unas 460 unidades, y mediante un sencillo gesto, pues se vuelca todo el contenido del cubo dentro del contenedor, casi sin esfuerzo, y una sola persona puede hacerlo. De este estudio se obtuvieron 820 encuestas, y adheridas al proyecto Glass Star, actualmente hay más de 54 empresas. ¿Qué se obtiene al estar adherido al proyecto? Ellos pueden consultar sus datos de reciclaje a día a día. Pueden tener el dato diario, no tienen por qué esperar a que los datos sean publicados, siempre que estén dados de alta en la propia web, y tengan sus claves y sus códigos de acceso. También tenemos actuaciones que llevamos a cabo todos los años, como siempre los cannaves de las principales ciudades de Canarias, pues disfrazamos los contenedores con algunos vinilos, ya pueden ser de pirata o de otros eventos, siempre intentando concienciar a la población con algún mensaje que implique que depositen sus envases dentro del contenedor, y también sacamos unas patrullas a la calle que van recorriendo las zonas de fiesta y van intentando cambiar por los envases vacíos algún tipo de merchan a las personas a la vez que intentan concienciarlas. Sabemos que es bastante complicado el tema de una concienciación en mitad de un evento, pero tiene bastante éxito. Llevamos ya tres años realizando esta campaña y se recogen todos los años una media de 24, 28 toneladas de vidrio que conseguimos que no acaben en los vertederos porque este vidrio sería el que queda depositado en la vía pública y que pasaría los servicios de limpieza por la mañana a retirarlo. También estamos actuando normalmente en romerías y bailes de magos y solemos hacer unas actuaciones en una de las Palmas y otra en Tenerife, ya hemos hecho varias pruebas, en la hoguera de San Juan, donde más se genera vidrio. A nivel nacional, pues estamos metidos en diferentes proyectos, estamos en Cuéntame Cómo Pasó, estamos en Martel Chefs, siempre en campañas de concienciación de la población para que sepan la importancia de reciclar. Hemos tenido un proyecto recientemente con Agatha Ruiz de la Prada, estuvimos en la Vuelta Psicista a España y también tenemos diferentes acciones como, por ejemplo, poner nuestro pequeño grano de arena en la ayuda, pues la lucha contra el cáncer de mama. Para el 2016, nosotros nos hemos puesto un reto, no solo ya para el 2016, sino enfocado hacia el 2020, que consistiría en aumentar en dos puntos lo que se nos exige desde Europa en tasa de reciclado, que nosotros estamos con nuestras miras puestas en llegar al 77% de los residuos en bases de vidrio que se ponen en el mercado que sean reciclados. ¿Y cómo vamos a luchar para intentar llegar a este objetivo? Pues en principio tenemos a nivel nacional una inversión de casi 340 millones de euros en estos años que quedan hasta el 2020, que nos va a ayudar, por supuesto, a mejorar mucho el dato de reciclaje. Y a nivel de comunidad autónoma, hemos hecho una propuesta para que en estos próximos años podamos instalar en Canarias unos 3.736 contenedores. También tenemos acciones dirigidas directamente a la hostelería. Ahora actualmente este año estamos haciendo una campaña en la que entran el 37% de los municipios de Canarias, en la que hacemos encuestas dentro del sector de la hostelería y de la restauración, bares y restaurantes, para también dotarles de estos cubos que damos a los establecimientos hoteleros y para también cambiar los contenedores en la vía, colocarlos adaptados según las necesidades de cada establecimiento. Hay establecimientos que no quieren el cubo, pero si quieren que le pongamos un contenedor con boca ancha, entonces le colocamos el contenedor con boca ancha para que puedan reciclar sus propios envases. Y dentro de un plan que sacamos el año pasado y que este es el segundo año que se repite, tenemos el plan verano. Este plan va enfocado a diferentes núcleos urbanos que por su influencia turística pues tienen mayor consumo de envases de vidrio durante el periodo de verano. Sabemos que aquí en Canarias este proceso pues no es igual que en el resto de España, que a lo mejor en municipios donde sí hay un incremento muy grande en los meses de junio, julio y agosto, o julio, agosto y septiembre, pues aquí el periodo de ocupación y la visita de turistas es todo el año. Pero aún así tuvimos unos buenos resultados. El año pasado se consiguió recuperar 500 toneladas de vidrio en los meses que se hizo la campaña por encima de lo que se había recuperado en el año anterior. Y con esto pues no tengo mucho más que decirles. Invitarles a los que queden, que todavía hacen reacios a reciclar envases de vidrio, que los depositen dentro del contenedor, que todos los envases son reciclados al 100%.